Febrero de 2022, Nairo Quintana vistiendo el rojo de la arquea, participa en el tour de los Alpes Marítimos, como uno de los máximos favoritos, pero las etapas son de media montaña, y un clasicómano puede arrebatarle la alegría al colombiano. La primera etapa termina con pocas emociones, Caleb Iwan gana el sprint, y al no haber bonificaciones, la mayoría de favoritos quedan con el mismo tiempo. Las dos etapas finales se llevarían toda la emoción. La segunda jornada es controlada por el Loto, que tenía al líder de la carrera, y otra pieza importante en esta historia, y la carrera, Tim Valens. Hay una fuga, pero termina en nada, como se acostumbra en el ciclismo. En el último descenso, Iwan intenta escaparse, con Valens, para poner a Nairo nervioso, pero solo fue un pequeño susto. El final de la etapa 2 es un puerto de segunda categoría, y el arquea lo sabe. Nairo ataca al inicio del puerto, lanzado por su último gregario. Tiene que hacer Valer su prestigio de gran escalador. Mactan lo alcanza, pero el paso de Nairo lo derrumba. Belens, el gran rival de Nairo, lo persigue con gran potencia. Alcanza a Mactan, y también lo deja botado. Nairo enfrenta a un falso llano, con Valens a 9 segundos. La desventaja es para el colombiano, en esa parte de la etapa. El del Loto es más grande y fuerte, para estos terrenos. Poco a poco alcanza al de Boyacá, que ve como se le fue de las manos, el liderato. Esa segunda etapa deja a Nairo Quintana sin la camiseta de líder. Lógicamente el del Loto es superior en el sprint. Gana la etapa y es el nuevo líder, con un Nairo derrotado, que se conforma con el mismo tiempo, y el segundo lugar de forma temporal. Dadas las circunstancias, la etapa 3, definiría realmente la carrera. Es el último día de los Alpes Marítimos 2022. Nairo se había quedado con las ganas del día anterior, y en esta etapa podría costarle más. Hay un puerto de segunda categoría, pero el día finaliza con 30 kilómetros de descenso. Una jornada pensada más para Belens, aunque hay unas pequeñas subidas, que pueden servir como trampa. Un grupo nutrido de hombres está en la fuga, mientras el Loto mantiene un duro ritmo, para no dejarlos ir. Nairo en el grupo principal con dos hombres en la fuga. Todo en calma hasta que Mactan, ataca en el puerto de segunda categoría, a algo menos de 40 kilómetros de meta. Esto tensiona la carrera. La carrera de un momento para otro se destroza totalmente. Solo faltaba la cereza del pastel. El ataque de Nairo Quintana, a 35 kilómetros de meta. Gracias a la poderosa ayuda de Nicolás Sedet, el francés que caía de la fuga le pone un excelente ritmo al colombiano. Adelante Pinot, que viajaba en la fuga. Se va en solitario también. Belens no se desespera, cuenta con algunos gregarios. Nairo a buen ritmo alcanza a Mactan y se van juntos en búsqueda de Pinot y de lo que quedaba de la fuga. Belens atrás se queda sin gregarios y le llega el desespero de defender la camiseta de líder en solitario. Nairo corona la subida con Pinot delante a 15 segundos y Belens lo persigue a 20 segundos. No eran las mejores circunstancias, pero la carretera tiene sorpresas. Sorpresas como el épico descenso de Nairo. El colombiano baja como si no existiesen días venideros mejores que vivir. Deja a Mactan y compañía y en pocos kilómetros alcanza a Pinot. Esto demuestra que el descenso del boyacense es una tremenda locura. Belens persigue como loco también y alcanza a Mactan. Por su parte Nairo sigue con su tónica de ganar o morir, por decirlo de una fría manera. Tanto que Pinot, quien lo acompañó en la mayoría del descenso, se vio reventado. Nairo baja como todo un maestro. Belens alcanza a Pinot y es obligado en primera persona a perseguir a Quintana. El liderato le está pesando. Dos repechos finales le dieron la alegría a Nairo y la amargura a Belens. El del Loto se fue a más de un minuto. Las piernas no le respondieron para tanto. Para colmo es atacado por Mactan. Ya no le queda más que llegar a meta y aceptar la derrota. Nairo aprovecha su gracia de escalador. Y en esas cortas subidas liquida al del Loto. Quintana acaba su cabalgada, acomodándose la camiseta y con el puño arriba. Se ha sacado más de un minuto a sus contrincantes. Con esa etapa épica, ha demostrado clase y se ha llevado el premio mayor. El Tour de los Alpes Marítimos 2022. El Tour de los Alpes Marítimos 2022. El Tour de los Alpes Marítimos 2022. El Tour de los Alpes Marítimos 2022.